Hey hola, muy buenas a todos, yo soy JM y hoy les traigo un nuevo video para este canal El video de hoy trata de como instalar DirectX 11 en Windows 11 Esto también funciona en Windows 10, en Windows 8 y Windows 7 Si te interesa quédate hasta el final de este video, no hay mas nada que decir y empecemos Lo primero que tienen que hacer es dirigirse al primer comentario o a la descripción de este video Les dejaré un link directo por Mega para que descarguen este archivo Si quieren lo pueden comprobar con antivirus y tal, no contienen nada raro Y nada, lo primero que tenemos que hacer, bueno lo segundo que tenemos que hacer es darle un clic derecho O donde ustedes por ejemplo si guardaron esto en descarga para que no se le complique Traiganlo al escritorio porque se les va a hacer mucho más fácil Si vienen al escritorio, le dan clic derecho, le dan a nuevo y se crean una carpeta Le pueden poner el nombre que quieran, le pueden poner el nombre de DirectX 11 O el que ustedes quieran, en este caso le van a poner que la carpeta se llame hola Que se llame hola, entonces aquí le vamos a dar un clic derecho Y le vamos a dar a ejecutar como administrador Esperamos hasta que cargue y le damos a que si Esperamos hasta que cargue, aquí le damos a yes Aquí nos va a decir que seleccionemos una carpeta Aquí vamos a seleccionar la carpeta, le damos a browse Esperamos hasta que cargue y nos vamos aquí Bueno en nuestro caso que creamos la carpeta en el escritorio Venimos aquí a escritorio y seleccionamos la carpeta que creamos En este caso la carpeta llamada hola, le damos a aceptar Y luego le damos a ok Ahí está copiando todos los archivos del DirectX 11 Recuerden que todos los archivos que están en DirectX 11 son puntos DLL Entramos a la carpeta y vamos a buscar el instalador Aquí pueden ver, aquí están todos los puntos DLL de DirectX 11 Aquí vamos un poco hacia abajo, hacia abajo y vamos a buscar el instalador Creo que me pase, vamos a buscar el instalador Aquí pueden ver el instalador de DirectX 11 Aquí pueden ver que son puntos DLL También les dejaré un video en la descripción o en el primer comentario fijado Por si les falta, hay una página por si les falta exactamente un DLL O sea, si el programa solamente necesita un DLL Lo pueden buscar rápidamente en esa página Pero si necesitan directamente el DirectX 11 Este video les va a ayudar bastante Le damos un clic derecho y le vamos a dar a ejecutar como administrador Le damos clic derecho y vamos a darle a ejecutar como administrador Le damos a que sí y ahí ya está cargando Aquí le damos a aceptar el contrato Le damos a siguiente, le damos a siguiente Y ahí ya está instalando el DirectX 11 Esperamos hasta que finalice Pondré este video en cámara rápida para que no dure tanto Si vieron todo el proceso Vieron que se estaban instalando o copiando archivos.dll Les dejaré en la descripción Bueno, se los vuelvo a repetir Les dejaré en la descripción un video por si les falta Por ejemplo, el programa puede que no le abra Y les diga, por ejemplo, falta tal archivo.dll O sea, si les falta ese en concreto Les dejaré un video en la descripción Para que vayan a ver ese video por si tienen ese problema Luego de ver que haya finalizado el proceso de copiado de archivos Solamente le dan a finalizar Y ya pueden borrar todo esto Pueden borrar la carpeta y pueden borrar el archivo que descargaron Porque ya tienen instalado O sea, si ustedes buscan aquí, por ejemplo No sé, Windows R y buscan que DirectX tienen Va a seguir apareciendo Que por ejemplo tienen el DirectX Por ejemplo, 2 instalado Pero ya el DirectX 11 ya está instalado en su computadora ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque los DirectX o DirectX Son archivos .dll Y por eso les digo que si ustedes entran a Windows R Y ponen el comando para ver Que DirectX DirectX ustedes tienen Puede que aún les siga apareciendo Que tienen el DirectX Por ejemplo 12 Pero ya funciona todo correctamente Porque ya tienen todo instalado en su computadora Solamente, no sé, seleccionan los archivos Y los pueden borrar Y nada, si el video te gustó Dale un like Suscríbete Que subo mucho contenido relacionado a eso Y nada, si te ayudé Compártelo con un amigo Y bueno, no hay más nada que decir Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!